Muy buenas a todos, a un nuevo vídeo bueno, estamos aquí en la pregunta y la respuesta que me habéis hecho por Instagram Tengo muchas preguntas en el ordenador, así que vamos a ir contestándolas y a meterle carne, así que let's go Bueno, la primera pregunta tenemos aquí de Cristian, hostia, a mi tocayo, soy amigo aquello No me gusta hacer sentadillas, pero te dicen que con eso voy a crecer más, vale Bueno, con eso, si no te gusta hacer sentadillas y... espérate tío, pones la gorra para atrás para que me veáis mejor Si no te gusta hacer sentadillas, no las hagas tío, no las hagas porque no vas a progresar Y tú para progresar en un ejercicio te tienes que divertir, tienes que meterle al máximo Y si no te gusta no lo vas a meter al máximo, aunque tú te creas que sí Entonces, tienes miles de opciones, tienes zancadas con barra o con mancuernas Tienes la prensa, tienes la hack squat, tienes un montón de ejercicios de pierna para cambiar ahí la escuota Así que, let's go ¿Cuántas series semanales hago por el músculo? Bueno, eso dictará mucho de tu nivel, si eres principiante, si eres intermedio o avanzado Yo te recomiendo que si eres principiante, empieces ya por 10 series semanales de los músculos grandes Y de los músculos pequeños, tipo bicicletrices, en menos de eso, hagas como mucho 7-8 a la semana Y ya después, poco a poco, vas subiendo, vas avanzando Y ya poco a poco sabes cuál es tu nivel y ya vas subiendo series Tienes que hacer las máximas series para meterle un volumen alto y una intensidad alta Y que esos dos te permitan recuperar en condiciones, ¿vale? Si ya no te recuperas bien, estás sobreentrenando y vas para abajo Así que vamos por otra pregunta Aquí una pregunta de Kiko ¿Cómo te ves de aquí a 30 años? Pues ni idea, tío Porque si te digo la verdad, el año pasado me pedía de militar y mírame ¿Dónde estoy ahora? Con que no tengo ni idea, tío Espero estar en un mejor punto que ahora, aunque dentro de 30 años tendré 51 o 52 Con que a ver si sigo bien en forma, ahí con unos ofices buenos Y a ver, tío, espero que me vaya bien Cuando se tiene resfriado es mejor descansar o se puede hacer ejercicio igual Depende, tío, la ley de... esto es como la ley de las agujetas Si tú haces las primeras series y tienes agujetas y no se te quitan Pues deja de entrenar porque no estás bien recuperado Ahora, con el resfriado igual, si puedes entrenar bien no hay problema Pero ahora sí, si te estás muriendo por dentro, pues no te recomiendo que entrenes Yo tengo un entrenador ¿Cómo hago para que me ayude a mejorar mi físico? Pues bueno, tienes mi correo aquí Tienes infotrillofitness.com Tienes ahí para ayudarte a conseguir tu objetivo y darle cañón al team Así que let's go Bueno, hola crack, ¿tienes novia? Pues no No tengo porque cualquier me aguanta Pero bueno No, tío, porque yo soy una persona muy independiente, tío Voy a dar mi bola siempre Y encontrar a alguien así es muy difícil Porque no tengo tiempo para charlar con alguien No tengo tiempo para salir por ahí a comer No tengo tiempo para salir por ahí a comer No tengo tiempo para salir por ahí a comer No tengo ni la historia Entonces, o respeta lo que hago o nada Entonces, por eso no tengo ¿A qué te refieres cuando dice que tus programas de entrenamiento son un estilo de vida? Bueno, yo digo eso, un estilo de vida en plan Porque son para siempre En plan, tú vas a tener una alimentación que llevas y llega un momento que ya no haces dieta En plan, tú ya sabes cuadrar macros Y lo vives toda tu vida Como estoy haciendo yo ahora mismo No es una dieta que tiene un principio y un fin Con un objetivo y el chirito Entonces, es ya para siempre Y te cambia la vida en absoluto Os lo recomiendo un montón ¿Qué comida podrías comer siempre sin cansarte? Pues hamburguesa con patata Mi favorita Si os dais cuenta, en todos mis chismes hago eso, tío Porque es que me encanta ¿Qué crees que ha sido lo más clave en todo lo que llevas entrenando para verte mejor? Consciencia, disciplina y esfuerzo día a día ¿Ya dos te patrocina o solo quieres ser como él o sea un referente? No, no quiero ser como él, sino, tío, me mola su rollo de chilo de vida Y eso, de no tomarse las cosas como sesiones, sino disfrutar Entonces, por eso, me mola mucho su suplemento y eso Y os recomiendo que lo probéis Diferencia entre fuerza y hipertrofia Bueno, fuerza y hipertrofia Están cogidas de las manos Es decir, tú vas a entrenar fuerza y algo de hipertrofia va a generar, ¿sabes? Va a estar ahí escalizado y va a tener más fuerza que el rol no sabemos Y la hipertrofia igual siempre va a generar algo de fuerza La diferencia es el entrenamiento La diferencia entre entrenamiento Un entrenamiento de fuerza es de 1 a 6 repeticiones Y de hipertrofia de 6 a 12 y 15 repeticiones Entonces, la diferencia del entrenamiento Tanto intensidad como volumen y eso, totalmente diferente ¿Cuántos años tienes? Pues bueno, tengo 21, casi 22 ya Pero tengo mentalidad de 30 con que... ¿Vas a competir en algún futuro? Saludos desde México Pues no En plan, el otro día fui a una competición Pero, tío, no... Me mola el rollo para verla y estar allí y eso Pero no me mola para subirme yo la tarima ¿Por qué? Porque, tío, yo no aguanto una dieta estricta y además Ya solamente no te afecta a ti, sino a la gente de tu alrededor, tío Porque sube el estrés, mal humor y todo eso Y no quiero experimentar eso, la verdad ¿Si escribirás un libro sobre qué sería? Pues bueno, de escribiría un libro sobre motivación y eso Sobre que todo es posible Estandole ganas y esforzándote ¿A qué aspiras en la vida? ¿Qué es lo próximo que luchas? O sea, ¿a qué aspiro en la vida? Pues bueno, a poder vivir de lo que me estoy dedicando ahora para siempre En plan, que este sea mi trabajo Porque no me lo tengo como un trabajo y disfruto haciéndolo Entonces, me gustaría eso ¿Peso de altura? Bueno, peso ahora mismo 69 kilos y mido unos 67 con que esté equilibrando Lucas pregunta ¿Qué es lo más duro de la vida que lleva? Pues sinceramente Dormir poco a veces, pero ya está Sí, viendo... A lo mejor lo que hago para una persona puede ser muy duro, pero para mí no Así que... ¿Cuándo vas a venir por Brasil? Pues no sé tío, pero tengo ganas de viajar por ahí lejos Así que nunca se sabe Descanso entre series para hipertrofia Bueno, descansos de series para hipertrofia Yo te recomiendo que en el ejercicio básico He hecho entre un minuto, dos minutos, incluso dos minutos y medio si has tirado muy fuerte En plan menos de seis repeticiones Pero entonces ya no sé qué hipertrofia Entonces, un minuto, dos minutos Ejercicio accesorio Pues 30 y 60 segundos ¿Cuál es tu peor miedo? Hostia ¿Cuál es tu peor miedo? Pues bueno, que se me acaben las proteínas, tío Un día que las necesite Pues bueno, ¿cuál es el sitio más bonito que has visitado? Pues a mí sinceramente el que más me ha gustado que he visitado ha sido Ibiza Es que hay un paraíso y me encanta Otra pregunta ¿Cuánto pagas ya dos? Pues bueno, no lo puedo decir Pero me da igual el dinero Y los que me conocéis Yo uso esta marca desde que empezó Antes de patrocinarme y todo Y tío, me da igual lo que pague Pero no lo puedo decir De verdad ¿Cuál es el enlace para pillar la creatina? Pues bueno, justamente la hechito mandaste ahora Y bueno, tiene el enlace aquí en la descripción Para un 10% de descuento usar el código trillo Y let's go Una creatina con increíble sabor Yo la tengo aquí con hielo, tío Y está increíble Y además, si tienes hambre, tío Espérate a ese momento tomar la heredía De cuando tengas hambre Y tengas ganas de dulce Y te tomas la creatina Igual con los aminoácidos Lo puedes hacer también Y es una de las claves para no pasar hambre Otra pregunta ¿Debo hacer cardio en volumen? Pues bueno, yo te recomiendo Que sí, que no Me explico En plan, si eres una persona muy, muy, muy delgada Que te cuesta mucho comer Y que para subir peso la pasas puta Pues no hagas cardio No hagas cardio y sea lo más sedentario posible Para conseguir ahí fuerza y eso Y las lequeñas y no subo nunca Ahora, si eres una persona así normal como yo Y eso, pues dos o tres veces por semana Para mantenerte activo Y después, tío, suban escaleras y chau, va O sabéis, nos quemo eso Entonces, let's go ¿Qué opinas sobre la suplementación con testosterona? Bueno, eso no es suplementación Que digamos, eso es Eso no lo recomiendo nunca, tío Eso, a no ser que vayas a competir en categorías grandes No te lo recomiendo porque tu entorno hormonal te lo vas a cargar Y no es recomendable Y además, yo no tengo ni idea de cómo va eso ni nada Y no te voy a recomendar algo que no sé, ¿sabes? ¿Tengo que hacer cardio en definición todos los días? Bueno, yo te recomiendo que al principio de la definición Lo hagas solamente dos o tres veces por semana Ya cuando vea que te está empezando a chancar Pues ya ahí va sumando días de cardio Hasta que vaga todos los días Y a la última fase de definición Bueno, aquí otra persona pregunta ¿Cómo estás siempre motivado? Y la razón no es que estés siempre motivado Hay días buenos, hay días malos Eso lo tenemos todo el mundo Es que no somos nadie de rosas y de colores No somos nadie así Entonces, ¿qué me mantiene así? Que a diario estoy haciendo todo lo que me gusta Yo pienso, tío, como el que me voy a morir mañana Y digo, tío, yo quiero hacer cada día como si fuera el último Hago lo que me gusta diario y por eso Y con las disciplinas y la constancia que me ha dado el gimnasio Aunque no estés motivado, tío Siempre tengo ahí las disciplinas Y siempre hago las cosas aunque no tenga ganas Y ya después recupero la motivación otra vez Cuando empiezo a hacerlo Así que por eso Os recomiendo que si queréis motivación, tío Hacen lo que os guste Hay gente que no le gusta el gimnasio, tío Pues métete en otras cosas, tío Métete en boxeo si te gusta En fútbol, cualquier cosa Hay miles de cosas que te tienen que gustar algo seguramente Si eres un vago, tío Pues qué quiere que te diga, tío Entregan cualquier cosa y ya le cogerá el cuchillo Bueno, es que otra persona que sí Tengo novia Bueno, lo vuelvo a decir No tengo novia Y tío, ya llegan al momento Que todo el mundo, tío Tiene la prisa de Wow, que te tiene que ser novia No sé qué Tío, déjame tranquilo Porque es que estamos así Tío, una sociedad de Llega a los 23, 24 Ya tienes la prisa por echarte novia Hay una novia en serio No estoy hablando de los rollos Esto es típico de Una novia en serio Para Para tener lazo Para casarte a los 25, 26 Y después A los 30 Tener un hijo Forma tu familia O que si no El tiempo que te pilla Digo, tío A mí ese rollo no me va Yo soy muy focalista En lo que quiero, tío Y me quiero dedicar A lo que me gusta Y tengo mi objetivo Como lo tiene todo el mundo Y tío La diferencia Que yo lucho por ello Y si una persona Me es de distracción Para mi objetivo Y eso, tío Yo soy muy centrado Muy centrado Y no quiero a nadie, tío Ahora mismo Que me frene, ¿sabes? Y qué pasa Que una persona así Que sea como yo Que me entienda Que sepa que hay momentos Que no puedo salir de mi casa Que hay momentos Que estoy todo el día, tío Trabajando Eso lo tienes que entender Y es muy difícil Entonces por eso, tío No tengo prisa para nada Porque de aquí a que me muera Va a pasar muchos años O si no Como he dicho antes, tío La mañana coge, tío O salir a la calle Y te atropella un camión Por eso tienes que vivir tu vida Máximo, tío Y cada día Trabajar como si fuera el último Y disfrutar de la vida Así que Let's go Usar sans Bueno, los sans Para quien no lo sepa Son como acheroides nuevos Aunque nuevos no tienen nada Porque están desde los años 90 Son las sustancias típicas De los hatchets Y, ¿sabes? Entonces No, tío No Y además No he usado nunca Porque Ni tengo dinero para ello Ni tengo la necesidad Tengo un cuerpo con el que estoy contento No quiero más Me dedico a esto Pero no me dedico tampoco Al tema modelo Y esto Ni competiciones Entonces no lo veo necesario Y te puede desajustar mucho el cuerpo Y acabar muriendo Prácticamente Entonces Yo digo que no me meto Pero Lo mismo en un futuro Digo, hostia Pues voy a meter algo, ¿sabes? No No lo cierro Lo digo a ser tal cual Y punto, ¿sabes? Yo digo las cosas Tal como soy Y es que no le guste Pues No, pero ahora mismo Este soy yo 100% Rubén pregunta ¿Qué aplicaciones usa para el móvil Para cuadrar el macro? Pues bueno Uso FastSecret Y MasfineSpa Aunque ahora uso más FastSecret Y eso te ayuda un montón Lo que vas a ver Tienes que tener conocimiento Y eso para usarla Pero te ayuda un montón Puedes empezar por ahí A cuadrar el macro Aunque no sea Todo saludable Pero puede empezar por ahí Para tener ya un control De las calorías y macro Que consume durante el día Y te ayudan bastante, tío Así que Muy recomendado Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo De preguntas y respuestas Si queréis participar Tenéis mi Instagram aquí Y yo os voy a dejar la historia Para que me hagáis preguntas Y las preguntas Así más chulas Las dejaré para un vídeo en Youtube Además las contesto por historia Como siempre Así que Les voy a seguirme por Instagram El TikTok lo tenéis en la descripción Que ya somos más de 20.000 seguidores Así que Les voy Dadle a like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau